Bueno, señoras y señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa la hora, aquí estamos en este podcast que se llama Buenas. Y hoy tengo un invitado que es la primera vez que tengo un invitado con esta descripción que voy a decir. Esperemos que sea una buena descripción. Siempre es buena porque en mi corazón no hay espacio para mucho más contigo. Lo conozco desde que corrió el calzoncillo chiquitito en su casa. Conozco a sus padres, conozco a sus hermanas, lo más bufiado que conozco de que está hecho, conozco su DNA. Entonces, ¿es o no cierto que te conozco de toda la vida? Eso es verdad, lo de los calzoncillos no, pero todo lo demás es verdad. Entonces, lo más interesante, y a mí me te lo voy a decir el nombre porque estoy seguro que todo el mundo reconoce la cara, porque ya es artista también. Así que cada día se acerca, nos acercamos más. Lo más interesante es que yo he tenido, yo soy mayor que él, aunque él ya mismo se va a ver mayor que yo, por otras razones. Yo he tenido la oportunidad durante toda tu vida, esto es la primera vez que te lo digo, de observarte a distancia, porque siempre teníamos una amistad, pero la realidad que hace es que tú y yo nos jangueábamos. No éramos que estábamos metidos juntos, lo que pasa es que nuestras hermanas... Tú eres mucho mayor que yo, esa es la razón. Esa es la razón. Y además nuestras hermanas son las que realmente estaban enredadas. O sea, quiero decir que son bien amigas. Entonces, no todos los días tú tienes la oportunidad de sentarte a distancia y ver como un pana tuyo. Porque cuando uno nace, todos somos iguales, nadie tiene nada diferente más allá que tú eres yo de fulano. Como este caballero se convierte en... Bueno, en un empresario con todos los galones. Y yo tengo que decir, sin que se me quede nada por dentro, que con absoluto mérito propio. Porque ya mismo vamos a hablar de la suerte que tú tienes, de lo que tú recibes, pero lo que tú haces con eso. Porque no es lo mismo decir que naciste en cuna de oro, a decir que convertiste tu cuna en una cuna espectacular. Entonces, me refiero al señor Carlos López Lai. Vizcarra. A quien le echó la mano, pero realmente para mí es Carlitos. Carlitos López Lai. Carlitos López Lai, gracias por venir. Gracias por invitarme a estar aquí y tener esta oportunidad de compartir de una manera diferente. Bueno, nosotros nos hemos cruzado, después del crecimiento, coincidimos muy pocas veces al principio. Porque Carlos, obviamente, siempre se desarrolló en los negocios de automóviles, de ventas de automóviles, que yo compro, pero no me dedico a eso. Así que no teníamos mucho más allá de cuando yo voy a comprar un carro, pues llamamos a Carlos o a María, que es su esposa. Pero nuestras carreras estaban cada cual por su rumbo y empezamos a coincidir en diferentes momentos a través de Joffrey Valdrich, que es un amigo en común. Después a través de los centros, no, perdóname, a través de SER de Puerto Rico, donde tuviste la tarea de ser líder principal de la organización a nivel de la junta de directores. Y yo como voluntario coincidía contigo. Entonces, Carlito, yo te tengo que decir que yo, esta es mi posición físicamente ante mirarte a ti. ¿Y qué va a hacer este tipo ahora? Entonces, para todavía abundar un poquito más con la historia, y ya me callo y te empezamos a escuchar. La relación con Carlos se estrecha mayor aún, porque entonces Carlos se casa con una amiga del grupete, porque éramos todos. Y yo conozco a María, tu esposa, porque yo fui invitado al quinceañero de María. Y María es menor que yo, estudió con mi hermana la Rosa, así que. Y yo conocí a un género y conocí a toda la familia. Entonces, hicimos una relación muy hermosa, María es divina, y la familia Esteve es una gente espectacular. Que ya, mimito, quiero que tú me hables de... Te estoy seguro que tú eres un hijo de ellos también, ahora mismo. Creo que debes de añadir que tu papá y mi mamá y mi tía eran muy amigos de toda la vida. A eso iba. Que como si todo esto fuera poco, nuestros padres son mingos. O sea, mi papá siempre habló de los López Lai con mucho amor. Yo te puedo decir, no me acuerdo el nombre de la calle, es en Santurce, puede ser que sea la calle del parque, pero ahí era que tu papá estaba en una oficina, en el edificio que está justo antes del restaurante. Parque 407. Te lo sabes de memoria. ¿Y estuvieron toda la vida ahí? Prácticamente toda la vida. Estuvieron, sí, cuando, desde que ellos estuvieron juntos, estuvieron en el Parque 407. Un poquito, unos años, quizás uno o dos años en Plaza Las Américas. Ah, ya. Pero siempre fue en el parque. ¿Y tus padres eran abogados? Ambos. Ya. Papi, papi es cubano, papi estudió leyes en Cuba y cuando sale después de la revolución, llega a Puerto Rico, tiene que hacer de todo y termina estudiando leyes de nuevo. Mami, muchas personas piensan que es cubana o que, o puertorriqueña, pocos saben que nació en México porque su padre, su padre era mexicano, que lo envían a Cuba a desarrollar lo que en aquel momento era la NCR, National Cash Register. Entonces, mami nace en México, se va al año, a los cuatro años para Cuba, había un año en Cuba y a los cinco años llega a Puerto Rico. Entonces, mami llega a Puerto Rico desde el 39, estudia desde kinder en Puerto Rico, son muchas personas. Se creyó en Puerto Rico. Sí, y obviamente ella decía que era, se sentía puertorriqueña y decía que era puertorriqueña. Y mami pues también estudió, estudió en el colegio puertorriqueño niñas, después estudió... ¿Tú mami estudió en SPN? Claro. Toda mi familia, mi mamá, mis tías, mis hermanas, todos, todos, mis hijas, mi esposa, todo. O sea, yo he ido a más graduaciones del colegio puertorriqueño de niñas que de cualquier otro colegio que tú te puedas imaginar. O sea, me sabía todos los coros y... Yo sé. Y a Marina Riz cantando en el coro, Dios la tenga en la gloria, ¿verdad que sí? Sí. Y nada, entonces mami pues estudió en el puertorriqueño. Bueno, interesantemente a los 15 años se estudió en la universidad, sin saber mucho inglés. ¿A los 15 años? Y ella la saltaron tres veces. Se fue a la universidad de Bennington y de la universidad de Bennington va a la escuela de leyes de Yale. Se graduó en el año 57 de abogada también y pues ella, al igual que mi papá, pues ambos eran abogados. Imagínate tú. Así que, entonces te pregunto, Carlos, ¿cómo de unos padres de abogados, tú eres un súper emprendedor, tú eres empresario, ¿de dónde lo traes? Pues mira, desde chiquito, yo vendía todo lo que tú te pudieras imaginar. Desde, no sé si te acuerdas, que nosotros jugábamos como gallitos. Claro. ¿Alguien de los gallitos? La y arroba. Pero por supuesto. Ok, pues la y arroba, nosotros, yo me pasaba buscando, tú no sabes lo que es eso. No. De verdad, ¿sabes lo que son los gallitos? Y la peste de la y arroba, era priceless. Horrible. Pues yo vendía gallitos, yo vendía, yo compraba como que artículos a consignación. En booths, pero por ejemplo, ¿qué? No sé, pues para, no sé, ganar dinero. Pero el, cuando tenía, no me acuerdo si eran los 10 años, yo trabajé varios sábados. Y te digo, varios sábados, pues eso ha sido como más de seis meses. En esa edad, pues no había, las leyes laborales quizás eran diferentes. Más flexibles. Era con los amigos de mis papás, viene en plaza a las Américas, yo a los sábados y trabajaba en la joyería Le Joy. No sé si te acuerdas de Le Joy. No. El Le Joy, él era hermano del deletran. Ajá, eso sí. Y después, la joyería Le Joy, estaba en plaza, estaba al frente de lo que en aquel momento era... A ver, Mariano, estaba Borders después. Nada, estaba allí. Sí, cerca de González Pading. Exactamente. Entonces, yo me ganaba cinco dólares los sábados. Y con esos cinco dólares yo los ponía y mis papás me daban tres dólares y cogía clases de tenis. Eso era lo que me gustaba en aquel año. Eso sí me acuerdo. Así que mis papás me enseñaron, pues no solamente que había que trabajar, que había que correr. Hice un montón de trabajo, o sea, trabajé en barco, trabajé en veinte cosas. Siempre estaba trabajando y siempre estaba buscando cómo, qué podía vender y cómo podía generar ingresos. Muy rara vez le tuve que pedir dinero a mi papá. Interesante. Y te tengo que decir que no hay muchos así, no hay muchos que pocas veces tengan que pedirle dinero a su papá. Pues yo he tenido que pedirle dinero a mis padres, ¿me entiendes? Lo interesante de esto es que, y ahora pues uno lo valora, y en aquel momento quizás no veía la importancia, pero por cada dólar que yo ahorraba, mi papá me ponía uno y mi mamá me ponía uno. Entonces pues yo también me enseñaron a ahorrar. Y tenía mi dinero ahorrado gracias a esa enseñanza. Eso es un regalo de vida que te va a acompañar por siempre. Definitivamente. Ok, entonces, ayúdame a entender cómo se da tu romance con María. Pues mira, hay dos etapas. ¿De verdad? Sí, una que realmente es ingenua, pero real. Cuando mi hermana, que también estudió con Ana Rosa y estuvieron juntas. Ginorita. Sí, lo que pasa es que a Ginoris la saltan de grado. Entonces Ginoris hace la primera comunión un año después que Ana Rosa y que María. Ana Rosa es mi hermana y María es tu esposa. Para que el público sepa lo que está pasando. Y Ginoris es hermana de... La cual saltan porque ellas hacían la primera comunión, segundo grado. Ginoris la hace en tercero. Ginoris invita a dos amigas a quedarse en mi casa ese weekend de su grabación. Y yo tenía, qué sé yo, nueve años. Y una de las muchachas que se queda es María. Con, no me acuerdo si la otra era Loreley Simonet. Creo que estoy seguro que fue Loreley. Y por alguna razón yo me pasé todo ese fin de semana. O María se pasó todo ese fin de semana jugando conmigo. María, María, of course. Cuando llegué el domingo, pues ella se va. Y habíamos creado una amistad bien interesante. Y yo le envío una carta de amor al otro día al colegio. A los nueve años, Carlito. Sí. Y entonces yo esperando por la tarde que había pasado con esa... Con la contestación. Con la contestación a mi carta. Y mi hermana realmente no fue buena promotora. Ella me dijo, no, María dice que ella es muy pequeña. Que sus padres no la dejan tener novio. O algo así me dijo. Y yo pues obviamente me destrozaron el corazón en ese momento. Y todavía hablamos del tema porque María... Oye, María, le encantaría tener la carta, ¿verdad? Me imagino. Obviamente a tantos años pues no la tiene. Pero nada, oye, tú sabes que éramos bien cercanos. No había en esa época lo que había era teléfono. Y había uno en la casa o dos en la casa. O sea que las comunicaciones eran diferentes. Pero yo creo que nos veíamos más, comparteábamos más y hacíamos más que ahora con tanto teléfono y tanta comunicación. Eso a través de los tiempos pues seguimos viéndonos muchísimo porque estudiaba con mi hermana. Pero cada cual siguió su rumbo. Siempre tuvimos una buena amistad. Y de repente cuando estamos en segundo año de universidad, en ese verano, pues nuevamente nos volvemos a... Nos volvemos a reencontrar como amigos. Y empezamos a salir y ahí pues surgió nuestra canción. Y como dice la canción, ya está el sol de hoy. Ya está el sol de hoy. ¿Cuántos años lleva? Cumplimos este año siempre... No sé por qué te vamos a pensarlo porque a ella no le gusta que lo piense, pero son 28 años de casados. Junio 8. ¡Wow! Nos casamos en el 91. Junio 8. 28 años de casados. Y con 4 de novios. Sí, sí. Eso es realmente. Eso está toda tu vida. Prácticamente. Y a medida que uno pues madura un poco más definitivamente. Más lo valora. Sí. Entonces, ¿podríamos decir que este es el amor de tu vida? Yo creo que sí. O sea, yo... No hay otra contestación que sí. Tengo 4 hijos. Hemos creado una familia extraordinaria. Hemos creado un tremendo negocio. Juntos hemos compartido un montón de... De vivencias. De familiares. De negocios. De... O sea, es que yo te diría que han sido gracias a ese amor que hay entre nosotros. A ese respeto. A esa... Porque al igual que mis padres que trabajaban juntos. Porque no es lo mismo tener una esposa. Y pues tú la ves cuando llegas por la tarde a tu casa. Cuando te acuestas. O por la mañana cuando te vas a veces. ¿Verdad? En este caso, pues yo la veo por la mañana. Durante el día. Por la noche. Cuando me acuesto. O sea, estamos juntos prácticamente 24 horas al día. O sea, que es una... Yo te diría que esos 28 años podrían contarse dobles. Si fuéramos a hacer... Exacto. Si nos pusiéramos técnicos. ¿Y no se cansan el uno del otro? No. No. Este... A veces no te salga un break. Yo creo que a veces ella me quiere matar. Y es posible que yo de vez en cuando. Pero... Pero... Y eso... Y oye, las relaciones humanas son así. Pero no nos cansamos. Yo te diría que tenemos mucha... Mucha afinidad. En las cosas que nos gustan. En las cosas que nos llenan. En las cosas que podemos compartir. A nivel de... Familiar. A nivel de amistades. A nivel de trabajo. O sea, yo creo que todo eso pues... O sea, hay una relación de amor. Que obviamente permea a través de todos nuestros años. Pero también una relación de amistad. Y yo creo que eso es lo que hace que... Que de repente pues... Ese amor haya perdurado por tanto tiempo. Y se haya seguido desarrollando. No. Y uno los ve juntos. Y... Uno ve parejas. Y ve parejas. Y tú... Uno los ve a ustedes dos. Y esto es como... La realidad de casa es como si uno hubiera dos panas. Sí. Yo sé que... La gente que quizás no los conoce. Al principio pensaban que éramos hermanos. ¿De veras? Sí. Este... So... No sé. Eso es bueno o malo, ¿verdad? Pero... Bueno. Para mí es extraordinario, en verdad. Este... Y... Como te dije, o sea... Lo compartimos todo. Este... Yo prefiero estar con ella. O sea... Ah, espectáculo. Y eso... Y eso es algo que... O sea, yo le incluyo en todo. Y ella me incluye en todo a mí. Y eso... Creo que eso... Yo te puedo decir que sí a la pregunta que tú me hiciste. Pero creo que más que decirte que sí. Creo que todo lo que... Yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Definitivamente. Definitivamente. Entonces... Tanto en el caso tuyo como en el caso de María. Estoy completamente claro de que la familia es un backbone importante. Tus padres se van temprano en la ecuación de nuestras vidas. Demasiado. ¿Qué edad tú tenías cuando tu papi muere primero que tu mami? Papi se murió. Yo tenía 29 años. Wow. Y... Nada. Tuve una... Tenia Alzheimer. Este... Fue bien triste, ¿verdad? Porque tuve una persona bien trabajadora. Bien luchadora. Bien inteligente. Y... Este... Pues el Alzheimer... Sí. Eso no tiene perdón. No perdona. No. Y entonces... Este... Pues nada. Mi mamá después que él muere, pues también. O sea, mami... Vivía para mi papá. Para su trabajo. Para nuestra familia. O sea, mami después de eso empieza a tener complicaciones a nivel de depresión y condiciones de salud. Completamente entendible. Y como a los 10 años... Sí. Como a los 10 años también mami muere. Interesantemente, estamos hablando hoy, la semana que viene. Y te voy a invitar. Madre Santos Febrez acaba de escribir un libro de mi padre. Bien interesante. Oye, pero espérate. Déjame pararte. Esto es... Esto es una pluma. La que está escribiendo. Sí. ¡Wow! Y el libro es bien interesante. Y ella disfrutó muchísimo hacer el libro. Que es algo que también pues me llena de satisfacción. Mi motivación principal era porque mis hijos no tuvieron la oportunidad de conocer a sus abuelos. Sí, Carlos Jerónimo conoció a su abuelo, pero tenía dos años cuando su abuelo se muere. María Isabel y Cecilia no habían nacido y conocen a su abuela Ginorí, pero ya a los 8 o 9 años pues... Ya. Y tiene muy buenos recuerdos. Y el chiquito, José Carlos, que tiene 8 años ahora, pues obviamente no conoce a uno de sus dos abuelos. Él se sorprendió que yo tengo un dinero de 8 años. Pero sí, tenemos un dinero de 8 años. Estoy seguro que... Y mucha gente se va a sorprender muchas cosas que vamos a hablar aquí. Pero es espectacular. Y la oportunidad de ser papá de nuevo y tener que tiene 8 años y que ha tenido una... Nos ha brindado una... Nos ha reenergizado. Una segunda. Definitivamente. Eso por ello. Y porque creo que es una historia bien importante. Más... No necesariamente tanto por ello, pero sino por el momento histórico que se vivía en Puerto Rico en ese momento. Claro. Y cómo podemos traer la historia de Cuba, la historia de Puerto Rico, a través de los seres humanos que trabajaron en Puerto Rico y que... Yo creo que aportaron de muchísimas maneras, sobre todo a nivel de lo que es la justicia social, a través de su trabajo y sus relaciones como abogado. Y a Mayra le encantó. Así que... Te imagino. Entonces tengo que pensar... Se da mi historia de un compromiso. Imagínate. Sí. Espectacular. Entonces voy a hacer un brinco por donde iba, porque entonces este... Este otro hijo tuyo que llega ahora, te coge con una experiencia que el primero no la tenías. O sea, la crianza de este niño viene ahora con esta sabiduría, ¿verdad? De un hombre maduro, experimentado, matrimonio sólido. Y es cierto que hay como otro proceso de mirarlo. Totalmente diferente. Primero, lo valoras más y no es que no vales los primeros tres. O sea, porque tú quieres a todos hijos igual, aunque todos piensen que uno quiere más a uno que a otro. No, es verdad. Pero cuando tienes la oportunidad, es como cuando te adquieres experiencia en algo que estás haciendo. O sea, al principio puede ser que lo aprecias, te gusta y qué bueno que tienes esa oportunidad. Pero tuvimos tres oportunidades anteriores y de repente se nos brinde esta oportunidad nuevamente. Y para todos, inclusive para sus hermanos, ha sido una experiencia extraordinaria tener todos la oportunidad de vivir con este joven que nos ha llenado de mucha satisfacción, alegría, juventud de todos. De verdad que es extraordinario. Qué rico. Ok, entonces, mami, papi se van temprano, muy temprano es tu respuesta en la ecuación. Aún así, te queda en la segunda parte de tu ecuación, los Esteves. Don Jerónimo, que es como un... ¿Cómo definimos a este señor tan sabio, tan espectacular? Interesantemente, y ya que estamos hablando de la historia familiar, mi papá y la mamá de María eran vecinos en Cuba. Los papás de María fueron a la boda de mis papás. O sea que... Esto estaba escrito ya. Es posible. Quizás es verdad. Yo no creo en casualidades. Pero la realidad es que eran amigos. Y en el caso de Jerónimo, pues yo conocí a Jerónimo porque era el papá de María. Y yo jugaba tenis, y Jerónimo jugaba tenis. O yo jugué mucho tenis con Jerónimo a medida que yo iba creciendo. O sea, yo tenía una relación con Jerónimo de amistad, a pesar de que él es mucho mayor que yo. ¿Puede ser tu padre? No, más que mi padre. Porque María tiene un hermano que es 15 años mayor que ella. En verdad. María sí que... So... So... Puede ser mi abuelo. Exactamente. Me imagino. Puede ser mi abuelo. Pero nada, la realidad es que tenemos una relación bien bonita. Yo empiezo a salir con María. Y ahora que yo tengo hijas, de repente, pues las hijas cuando tienen novios, los novios cuando son amigos, pues son buena gente. De repente se convierte el novio, los quiero matar. Ya dejaron de ser amigos. Ya no son... Son amigos de ellos, novios de ellos, pero ya no son mis amigos. Pero te tengo que decir que con el tiempo uno les coge cariño porque de verdad que te das cuenta. Tú sabes, digo, es como el instinto protector del padre, ¿verdad? Que sabes que tus hijas son... Van a dejar de ser tuyas para ser de ellos, por supuesto. Exactamente. Y yo también pues tuve esa edad. Pero nada, pero también te das cuenta que es un proceso de vida natural. Es un proceso que la naturaleza nos da y hay que manejarlo. Así que, pues nada, yo empiezo a salir con María. Y no es que mi amistad con él se va a hacer ni nada. Pero es weird, ¿verdad? Porque ya yo tenía una relación con ellos previa. Pero nada, empiezo a salir con María. Y te tengo que decir que Jerónimo y los dos, Jerónimo y Mary, los dos han sido unas personas. Mis papás también, ¿verdad? Hoy llevan más de 10 años viviendo en mi casa con nosotros. Yo no sabía esto. Ellos vivían con nosotros en mi casa. Nosotros cuando hicimos la casa donde vivimos ahora, hicimos la casa pensando que ellos iban a vivir con nosotros y tienen un área en la casa. Y hicimos la casa sabiendo que ya la edad que tenían, la edad que iban a tener. Eso está espectacular. Y gracias a Dios hoy en día, pues todavía los dos están vivos, están con nosotros. Obviamente uno tiene, Don Jero cumple 90, Doña Mary también, ya mismo. Ella cumple 90 también. Sí, sí. Entonces, pues, están bien para la edad que tienen. Todavía disfrutan la vida, ¿verdad? Obviamente con sus limitaciones. Otra velocidad. Pero, pues yo he vivido intensamente también con ellos desde que empecé a salir con María y luego que me casó con María. Y Don Jero, interesantemente, me enseñó mucho sin ser, él nunca te decía o me decía, tienes que hacer esto o, o sea, él realmente, tú aprendías de él de una manera bien, bien especial. De una manera, tenías que verlo, tenías que estar con él. Él a veces cuando te quería decir algo, te lo decía a través de otra persona. Yo me acuerdo que un momento dado y nunca se me ha olvidado, él me decía, pues, con la impetuosidad y la energía que uno tiene cuando uno es joven, me decía paciencia, tolerancia y comprensión. Siempre, cada vez que yo tenía algún tipo de, me decía paciencia, tolerancia y comprensión, paciencia, tolerancia y comprensión. Después de paciencia, tolerancia y comprensión, le añadió motivación. Y nada, tengo tantas historias de oportunidades de que vi a él como, como él hacía las cosas y como él las pensaba. Y como a veces en aquel momento, pues quizás no me hacen tanto sentido y hoy cuando miro hacia atrás siempre pienso que hubiera hecho Don Jero en una situación como esta. Yo empiezo a trabajar con él en el año 91. Y por favor, ayúdame a entender dónde está el negocio cuando tú empiezas, para que el público sepa. Bueno, la realidad es que yo no lo sabía, pero hoy lo sé. El negocio económicamente no estaba bien, por muchas razones. Estaba bien, mal. Ay, yo eso no lo sabía. Y gracias a Dios que nadie lo sabía, ¿verdad? Yo creo que los bancos lo sabían, pero porque él es una persona de un carácter y una integridad intachable, pues lo estaban ayudando. Era un momento bien difícil, fue cuando la guerra del Golfo también. Claro, esto es en el 91. Bueno, yo pienso en el 91, sí, pero del 89, 90, 91. Muy difícil. Bien difíciles en Puerto Río también, los intereses estaban altísimos. Él había sacado un dinero del negocio para que su hijo se fuera a Estados Unidos y montar un negocio y lo montó y gracias a Dios le va súper bien. Y entonces, pues nosotros nos quedamos aquí y él tiene que hacer como una reestructuración del negocio para que el negocio siga a flote. Ya él tiene 60 bajitos. Y cuando tú tienes 60 bajitos, quien está en el negocio es tu hija y en aquel momento y hablando... ¿Tu hija María? La hija de María. Pues con toda la honestidad del mundo, o sea, una sociedad un poco machista, ¿verdad? Y los padres pues quieren proteger a sus hijas y él pues no tenía sucesión en ese momento porque su hijo se había ido para Estados Unidos. Pues él está en una mentalidad de cómo yo protejo lo que tengo, pero no en una mentalidad de poner en riesgo su negocio. Claro. Y entonces, pues ahí es que yo entro. Él muy inteligentemente hace una reestructuración del negocio y unos ejecutivos del negocio, él los ayuda a montar sus propios negocios. Y entonces el negocio se achica y ahí es donde yo tengo la oportunidad de empezar en Bella. Tengo la oportunidad, me acuerdo un día que voy a su casa y me enseñé a los estados financieros. Estaban horribles. Me dice, ¿qué tú crees que hay que hacer? Y yo le digo, bueno, pues déjame ver porque en verdad, la primera vez que yo veía los estados financieros y estaban fatales. Y nada, sin él decirle a nadie cuáles eran mis responsabilidades y qué yo tenía que hacer, me fue dando a mí el espacio y la oportunidad de envolverme en diferentes áreas del negocio. Y eso pues yo le digo un día, ve acá, ¿cuáles son los resultados que deberíamos de tener para tener un buen negocio? Y un día me dice, este número. Y la realidad es que ese número, desde que me dio la oportunidad, pues no solamente lo logramos, lo sobrepasamos y lo multiplicamos. Entonces me empieza a ir súper bien en el negocio, empiezo a crear mi propio equipo de trabajo. En el año 95, 96, yo le digo, yo tengo 28, 29 años, también quizá un poco ingenuo. Le digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría comprarte el negocio. Y él me dice, bueno, pues si tú quieres comprar el negocio, me lo tienes que comprar completo porque yo no te lo voy a financiar. Entonces pues fui a todos los bancos, me reuní con todos los presidentes y en aquel momento logré conseguir como el 90% y me faltaba el 10%. Y le dije, mira, yo necesito que tú me ayudes con el 10%. Y yo, no, o todo o nada. Y pues fue nada. Entonces seguí trabajando, trabajando y yo le decía, oye, nos va mejor todos los años, yo quiero comprar el negocio y el día que lo compre me va a costar más caro que lo que me costaba el año pasado. Y yo, no, no te preocupes, no te preocupes. Pues bueno, la cosa fue que no me preocupaba, me ocupaba. Y en el año 2004, después de... Desde el 95. Desde el 97, sí. En el 2004 pudimos comprar el negocio. Todavía se lo estoy pagando, pero... Sí, a veces mucha gente piensa, no, que le dieron el negocio, se lo regalaron. No se lo regalaron, lo tuve que comprar, pero sabes que lo agradezco. Porque de nuevo, yo creo que las cosas que uno paga, o las cosas que uno compra, o las cosas que uno trabaja, uno las valora mucho más que si te las hubieran dado. Y no hay deuda. Exactamente. Bueno, hay deuda con el banco. No hay deuda emocional. Hay una deuda con el banco que me la acuerdo todos los días, pero te da una fortaleza y te da una resiliencia y te da un carácter y un deseo que de otra... O sea, que si no lo hubiera hecho, no sé que hubiera pasado realmente. Claro, sí. Y he pasado por momentos... Y he vuelto a pasar por dos momentos difíciles en el negocio. Uno fue en el año... Fíjate, uno fue... De repente le compré el negocio, el 2005 es el mejor año de la historia. Yo me siento hasta mal y quizás él piense que yo le estaba aguantando los resultados. Cosa que obviamente no es verdad. Y de repente el 2006 fue la debacle. Fue una debacle a nivel de país también. Fue cuando el gobierno cierra. Las 9.36 se terminan de ir, ¿verdad? Y entonces, pues desde el 2006 hasta hoy 2019, hemos estado reestructurando todos los años, todos los años, todos los años. Yo digo que la caja, no hay que pensar fuera de la caja, la caja hay que romperla, ¿verdad? Y hemos estado rompiendo la caja todos los años y gracias a que tenemos buenos productos, gracias a que tenemos un equipo de trabajo extraordinario, gracias a que él me enseñó que la palabra de uno es lo más importante. Nosotros y yo he podido lograr una relación muy buena pues con los socios de negocio, como los bancos, las compañías de seguro, los mismos suplidores, que realmente ha permitido el desarrollo y el crecimiento de nuestro negocio a lo que lo hemos llevado al día de hoy. Y eso unido pues con gente que cree en lo que nosotros hacemos, gente que sabe que adicionalmente a que tenemos un negocio, queremos impactar de una manera positiva a nuestro entorno, a la comunidad, y que eso es importante para nosotros. Pues eso hace que tengamos un equipo bien sólido y pues logramos resultados. Y déjame hacerte una pregunta porque mi papá, al igual que el tuyo, al igual que Don Jero, crecieron en una época donde lo que valía era la palabra. Entonces yo quiero compartir contigo conflictos que yo tengo con mi papá ahora mismo, a ver si son parecidos a los que tú has tenido. Y yo digo, papi no puede entender cómo es que el banco no me da una línea de crédito sin pedirme una garantía. Que qué mejor garantía que mi palabra y mi persona. Y yo digo, sí papi, pero es que ahora necesitan algo más que tu persona y tu garantía. O sea, necesitan pues alguna, o sea, porque papi, al día de hoy, mi papá no garantiza ninguno de los préstamos. Él llama y cuelga y that's it. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, él me dice, pero ¿y por qué tú no logras eso? Y yo, papi, porque es que no es así el negocio ahora. Bueno, la realidad es que hay unas regulaciones federales que le exigen a los bancos tener unas colaterales y unas garantías. Por otro lado, yo creo que también tiene que ver la magnitud de la deuda y que es lo que uno está pidiendo. Yo creo que quizás te piden unas garantías, quizás te piden unos colaterales, pero también yo creo que, lo cual me parece razonable, de verdad a mí me parece razonable. Me parece que es lo normal, me parece que es justo. Si yo tuviera el otro lado, haría lo mismo. Pero creo que el beneficio que uno tiene, a pesar de las garantías y las colaterales, es que tienes una gente que se desvive por ti, que te ayudan y que en los momentos difíciles, que es en los momentos que tú nos necesitas, pues han estado ahí para ayudarte, ¿verdad? Yo aprendí de Jerónimo que no era el banco, era el banquero. Así que es más importante quién es tu banquero, quién es tu socio, quién es tu partner, quién es quien te ayuda para lograr esas metas que tú te has propuesto. Y cuando tú haces las cosas bien, y en el caso mío, pues cada vez que he visto alguna situación incómoda o he visto algo que no me gusta, yo siempre soy el que los alerta y les digo, mira, está pasando esto o va a pasar esto. Nunca he dejado que haya una sorpresa o que ellos se den cuenta de algo. Antes que tú. Antes que tú se lo digas. Antes que yo se lo diga. La única razón hubiera sido si no me doy cuenta. Ah, claro, por supuesto. Y eso es válido. Y ellos lo saben. Y eso de verdad te gana una creibilidad inmensa. Cuéntame cuáles han sido tus sí y tus no o cuáles son tus áreas donde te encuentras con Don Jero. ¿Has tenido? ¿Tienes? Tuve muchas, no, ya no. Obviamente no. Pero yo tenía mucho interés de crecimiento y expansión. Y él decía que ningún conservador se había pelado. Entonces tenía un cambio que le decía ni tampoco se había hecho rico. Y esto no es necesariamente una cuestión económica porque de verdad, oye, la cuestión económica a mí me mueve. A todo el mundo que está en negocio, la parte económica la mueve. Pero a mí la parte económica realmente al final no es lo más importante. Y es el poder, el accomplishment, ¿verdad? El poder lograr las metas que uno tiene. O sea, yo me acuerdo hace... Nosotros empezamos un proceso de expansión del negocio ya cuando ya yo lo había comprado porque antes del año 90... Por decirlo, del 93 al 2004 nosotros vimos muchas oportunidades de crecimiento, muchas oportunidades de inversión, en facilidades, en remodelaciones y él no quería hacerlo. O sea, él era bien... Él no quería. No quería, no quería, no quería, no quería, no quería... No quería. Y al final, pues, yo podía hacer todo siempre y cuando, pues, eso que él no quería, pues, no se hiciera. No se hiciera, claro. Entonces, ahí yo te diría que fueron las mayores discrepancias. Ya. Pero yo tenía unos planes bien claros de lo que yo quería hacer en el negocio y desde el 2006 hasta el día de hoy hemos invertido. Si tú vas a la facilidad de nosotros, la gran mayoría son nuevas y las que no son nuevas están en remodelación en este momento. Lo tengo claro. Ha sido una inversión bien grande por parte nuestra. También nos han ayudado los bancos. Pero yo te diría que esa era la controversia principal. Si se puede llamar una controversia, era que yo estaba mirando el negocio hacia el futuro y yo creo que ya él, por su estado de edad y todo lo demás, pues, no quería... Y ese futuro era mi futuro, no era su futuro. Y si yo iba a ser mi futuro, pues, debería haber sido con mis recursos, no con los recursos de él. Absolutamente. Pero fuera de eso, yo te diría que siempre fuimos bien afín, que pensábamos igual, que para él lo que era la integridad humana y lo que era la cuestión de la preocupación por su equipo de trabajo y por las demás personas. Y de verdad que éramos o somos bien similares en eso. ¿Cuál tú dirías que es la mayor lección que tú tienes de don Jerónimo? Son muchas. Yo te diría que Jerónimo... Él siempre ha sido una persona que intencionalmente nunca le ha hecho daño a nadie. Él siempre ha tratado de la medida que puede. A veces también las personas se aprovechan, ¿verdad? Y eso no pasa. Pero yo prefiero darle el beneficio de la duda a las personas. A veces hay personas cercanas a mí que se molestan y dicen que tú eres muy bobo. Le digo, bueno, pues, prefiero parecer bobo. Parecer. Pero, pues, sí. Prefiero darle el beneficio de la duda a las personas. Y entonces, pues, poder dormir tranquilo. O sea, eso yo creo que es muy importante. Saber que si tú cumples con lo que prometiste y hacer lo correcto, pues... ¿Y qué tienes de tu papi? Pues, mira, de mis papás. De mi papi y mi mamá. Ellos... Quisiera que me lo separaran. Me digas de tu papá y de tu mamá si puedes. Sí, te lo puedo separar. Te lo puedo separar. Pero, de nuevo, son muchas más cosas las que los unían ellos que los separaban, ¿verdad? Yo vi la vocación de trabajo de ambos y una vocación real en su profesión. Yo vi que ellos no tenían ningún tipo... O sea, vivíamos en Puerto Rico bien polarizado. Y como hoy, políticamente, el PNP era popular y los PNP y los populares siempre estaban como que encontrados. Mis papás, pues, no tenían... O sea, mis papás valoraban a las personas como seres humanos. Punto. Ellos les gustaba mucho y es algo que yo comparto totalmente la justicia social, ¿verdad? Y la justicia social es un término un poco... Puede ser controversial. Yo lo veo bien claro. Para mí la justicia social es que hay que brindarle las oportunidades a todas las personas y que cada cual, de acuerdo a la oportunidad que tiene, pues, tiene una oportunidad de echar paz hacia adelante. Yo no creo, y mira que uno ayuda y todo lo demás, pero yo creo que a veces cuando tú ayudas, tú haces daño. ¿Por qué? Pues, porque las personas no valoran las cosas como deberían de ser y hay gente que tiene que ayudar porque no tiene otra manera de poder echar hacia adelante. Pero hay muchas personas que se han acostumbrado a recibir sin dar nada a cambio. Mis papás me enseñaron que, mira, que había que ayudar a las personas y me decían que las personas, cuando la gente estaba bien, y todo el mundo estaba con ellos, que cuando la gente estaba mal era que se sabían quiénes eran los amigos de verdad. Y vi en ellos, pues, también una integridad y una rectitud extraordinaria. Y ellos se desvivían. En el caso de Papi, Papi, pues, salió de Cuba y siempre se quedó con la cuestión esa de que Fidel Castro había engañado al pueblo cubano, ¿verdad? Porque Fidel Castro, todos ellos lucharon, la gran mayoría luchó en contra de la dictadura de Batista, que era una dictadura de derecha. Y entonces, de repente, llega este señor que no, que no, que obviamente no es comunista ni es socialista, al contrario, es un demócrata que viene con la idea de dar oportunidades, de sacar esa opresión que viene de la derecha, pero tampoco en ese momento era izquierdista. O sea, era la salvación de... Y los engañó, los engañó al punto. Mi papá trabajó en el gobierno cubano, Papi fue subsecretario de Obras Públicas y por nueve meses dejó un trabajo bien importante que tenía como abogado en el bufete más importante que había en Cuba por creer en esta persona y era igual que muchos que creyeron en él. Pues se fueron con la frustración de que esa persona les destruyó su patria. Obviamente también estaban bien agradecidos que Puerto Rico los acogió y Puerto Rico era su patria también. O sea, tenían una dualidad de... Y hay muchas historias parecidas a estas. Sí, las hay. Y te diría, los cubanos que llegaron a Puerto Rico son personas que todos... O sea, yo te diría, estoy generalizando, pero todos los que conozco sí sé que tienen un agradecimiento y eso porque Puerto Rico les abrió los brazos en un momento de necesidad. Creo que también han aportado muchísimo a nuestro país, a nuestra economía de muchas maneras. En el caso de mi mamá, mi mamá era una persona bien... muy inteligente. Mami era, bueno, como te dije, a los 15 años se fue a la universidad, ella no volvió en cuatro años mientras estaba en la universidad y ya se tuvo que... Estamos hablando de los años 50 de una mujer en una escuela con Berington Coro. Cuando se era abogada de leyes había solo ella y otra mujer más. Imagínate tú. Tú sabes, que tampoco las mujeres cuando salían de graduada de abogada en Estados Unidos lo que iban a hacer eran los clerks porque eran mujeres. Imagínate. O sea, por eso ella regresa a Puerto Rico y trabaja con varios jueces y monta su propio bufete. Mami, interesantemente, Mami fue abogada de las uniones en Puerto Rico pero también fue abogada de los patronos. O sea, ella era abogada de varias uniones y ella era abogada de los fonalleras y eso es algo que yo creo que es algo bien insólito, ¿verdad? Pero yo creo que lo pudo hacer porque tenía la ecuanimidad y el balance emocional para poder... Y que la gente confiaba porque hoy en día tú eres abogado de uniones o tú eres abogado de patronos. O sea, eso es algo que no necesariamente... Exactamente. Sí. Y pues ella lo pudo lograr. A través de mis padres y a través de mis suegros pues he tenido unos role models extraordinarios que han sido fuentes de inspiración para mí. Ok. Vamos a hablar de Yo no me quito. Yo tampoco. Yo sé. Yo tampoco. Y tú lo sabes. Ninguno de los dos. Y yo estoy seguro que esto no empezó cuando salió el primer hashtag. Esto tienes que haberlo tú estado cultivando en tu corazón hace muchos años inclusive con tu trabajo voluntario con las demás organizaciones. yo estaba en una... Yo estaba en Singapur en una conferencia y de repente nos traen este señor que nos habla de cómo él empezó la revolución en Egipcio a través de Facebook. Y... Y era una campaña que se llamaba Todos Somos Kalil y la historia rápida es que este... este señor que es de... que es un árabe egipcio en Dubái está viendo la guerra que está pasando en su país y ve una foto de este... de esta persona muerta que la cara está desfigurada y él le da por averiguar quién es él y se llama Kalil. Entonces él crea este concepto campaña Todos Somos Kalil porque él dice ese pudo haber sido yo si hubiera estado en Egipto luchando por la libertad porque había un dictado y él dice ¿sabes qué? Este... yo no me puedo quedar de brazos cruzados yo tengo que crear algún tipo de... de awareness a nivel de... mundial y de país de que hay personas como él muriendo todos los días que le están este... violando sus derechos humanos y derechos de vida. Y entonces a través de Facebook él consigue un apoyo extraordinario interno y... y mundial en contra de este... del dictador que había en ese momento y mueve las masas y derrocan el gobierno mientras yo le estoy oyendo yo digo contra Puerto Rico no hay que derrocar ningún gobierno aquí gracias a Dios tenemos elecciones pero hay que... y espero que eso nunca sea el caso ¿verdad? Pero aquí definitivamente hay que cambiar la mentalidad del país porque aquí hay una mentalidad tú te levantas todas las mañanas y tú veías a todo el mundo hablando cosas negativas los periódicos cortadas son todas horribles sí la economía está mala los negocios están cerrando el crimen está subiendo o sea que puede ser real pero entonces si tú te enfocas en eso y no te enfocas en buscar la solución pues entonces nos vamos a convertir en lo mismo que estamos pensando y comunicando entonces a través de ser yo vi como todos estos jóvenes que tienen Nilda Morales dice que ellos nacen con dos outs ¿dos? dos outs cuando ellos nacen tienen dos outs en la vida ¿verdad? pues porque tienen unas condiciones ya físicas que son... ah dos outs outs sí tú empiezas en tu vida tú empiezas atrás tú empiezas en la vida tú empiezas atrás ¿verdad? porque nosotros tenemos brazos tenemos brazos tenemos piernas podemos operar independizarnos y depende de nosotros estos jóvenes que tienen una energía y tienen una resiliencia extraordinaria han tenido que luchar desde que nacieron contra unos obstáculos que nosotros gracias a Dios no hemos tenido y a pesar de eso luchan triunfan sonríen y echan hacia adelante entonces yo digo vean que estos jóvenes todos los días se levantan con todas las excusas del mundo para decir no me voy a quedar al costado de mi cama no voy a hacer nada y salen a luchar y salen a pelear adicionalmente a eso hay personas que todos los días maestros policías empresarios viudos viudas o sea hay jóvenes niños que todos los días ellos tienen un propósito de vida donde no importa la noticia negativa no importa lo que esté pasando ellos van a su ellos van a lo que ellos quieren hacer lo que quieren lograr por ellos por su familia por su comunidad por su país eso existe en el mundo entero no existe solamente por los ricos y entonces y es que yo pienso y yo me pasaba escribiendo y es que yo empiezo a decir oye toda esta gente no se rinden esta gente no se quita y yo al igual que ellos voy a asumir esa actitud hice un escrito sobre lo que es esa actitud lo escribí y puse el final yo no me quito una persona lo leyó puso el hashtag y empecé a usar el hashtag y ahí es que se empieza a desarrollar este concepto lo empezamos a usar internamente la compañía María ve que esto tiene un beneficio extraordinario interno como motivación fortaleza y decimos oye debemos de utilizar esto de una manera si funciona adentro tiene que funcionar afuera entonces María me dice porque yo soy bien impetuoso no hagan nada déjame reunirme con la gente con nuestra gente de mercadeo con nuestra gente con nuestros consultores con varias personas que entienden bien lo que estamos haciendo y lo que quieren hacer y vamos a hacer una campaña a ver cómo nos sale y hacen una campaña y me llevan a un salón y me presentan lo que en ese momento es una campaña de yo no me quito cuando yo la veo me parece extraordinario pero no good deed will go unpunished y esto significa que no importa cualquier cosa que tú hagas que tú pienses que es lo mejor del mundo siempre va a haber gente que lo va a criticar y a veces tú no piensas que tú estás haciendo lo mejor del mundo o que no lo ve así o que simplemente por llevarte la contraria te va a cuestionar y yo les dije bueno si ustedes están convencidos que esto es lo correcto y todos ustedes creen en esto yo no tengo problema ninguno yo estoy dispuesto a coger lo bueno y lo malo pero sepan que no good deed will go unpunished ah fabuloso me dicen no hagas nada yo también no voy a hacer nada que tenemos un plan lo que sí les pido que me envíen el arte del hashtag entonces yo pongo yo pongo el arte del hashtag en mi página de Facebook y de repente hay mucha gente que le da copy 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 ellos habían hablado con varias compañías de billboards y las compañías de billboards lo ven en mi página y en las otras páginas y lo ponen básicamente orgánicamente en 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 los billboards de repente yo me levanto el dinero de todos esos billboards porque lo habíamos hablado lo que no habíamos hablado era cuando íbamos a empezar y ellos lo empezaron orgánicamente porque lo vieron y porque ya tenían ya lo o sea esto es todo con fábulo a favor de esto de repente nosotros vemos todos esos billboards y la gente empieza a decir que este yo no me quito pensaban que era una campaña de celulares o de no o de no quitarte la vida y yo le digo wow esto se movió más rápido de lo que pensaban y eso fue después de un miércoles un jueves el lunes habíamos citado una conferencia de prensa citamos una conferencia de prensa explicamos lo que era de repente pues todo el mundo lo vio como algo positivo un momento bien necesario para Puerto Rico y como a las dos semanas y vio súper bien a las dos semanas a alguien se le ocurre que eso es y que nosotros estamos criticando los que se fueron de Puerto Rico versus los que se quedaron cosa que nunca fue pero eso fue algo negativo y a mí entonces lo que sí me molestó y es como imposible que alguien interprete algo que no sabe ni lo que es y te digan o sea como tú escribes un libro y alguien te dice qué es lo que quiere decir tu libro y tú viste que lo escribiste entonces tú llegas y las personas empezaron a llegar a conclusiones basadas y no opinaba otro opinaba otro que tampoco leyeron el libro y eso es lo que nos pasa en Puerto Rico muchas veces en muchas partes del mundo donde tú llegas en titular y para afuera sí porque no estás informado y entonces pues eso por un lado fue negativo pero fue lo más positivo que nos pudo pasar porque nos dio la oportunidad de explicarlo y que la gente lo entendiera y de ese momento al día de hoy que ya han pasado más de tres años no solamente hemos llevado un mensaje positivo donde hemos reseñado más de 200 personas que todos los días hacen la diferencia y muchos son puertorriqueños pero hay dominicanos hay cubanos hay venezolanos dentro y fuera de Puerto Rico gente que son boricuas de corazón que están poniendo el nombre de Puerto Rico en alto que no se rinden ante la adversidad nos dio la oportunidad de hacer un concierto donde fueron 42 bandas que eso espectacular le dimos una cantidad de 125 mil dólares a cinco organizaciones pilares que se preocupan por los jóvenes en Puerto Rico Centro Sol y Solina Ferrer Instituto Nueva Escuela Ser de Puerto Rico Boys and Girls Club y el Comité Olímpico cuando viene el Huracán María nos activamos fuimos a las comunidades fuimos a más de 8500 casas casa por casa fuimos a las comunidades donde nadie llegaba mucha gente llegaba a los centros comunales y dejaba comida allí pero hay un montón de viejitos y viejitos con muchos hijos con discapacidad que no se podían mover de su casa tuvimos esa oportunidad también pudimos regalar 10 carros a través del grupo de Bolsois trajimos más de 100 contenedores de Puerto Rico con comida con productos de primera necesidad trajimos un montón de donativos fuimos a muchas universidades a muchas escuelas hoy todavía seguimos tenemos una fundación tenemos una directora ejecutiva seguimos creando alianza seguimos siendo conductos de ayuda para muchas personas que necesitan seguimos siendo un mecanismo para dar esperanza como hay muchos que hay en Puerto Rico que no se rinden y que siguen todos los días buscando oportunidades y crecimiento y desarrollo para echar a Puerto Rico hacia adelante y entonces después de escuchar todo esto que tú querías decir nos detenemos un segundo y yo te pregunto tú te sientas para atrás en la silla y miras y dices bien hecho tú ves yo sé que no estás pensando que te duermas en los laureles solamente I do wonder you see sí lo veo y lo veo lo que pasa que a veces aunque sea la intimidad del café de la mañana sí lo veo lo veo lo reconozco y me motiva a seguirlo haciendo pero no lo hago para echarte la misma hay veces que la gente dice mire que las cosas que uno hace no debería comunicarla y yo le digo bueno tú sabes lo que pasa que yo creo que cada cual puede hacer lo que quiera la razón que la gran mayoría la hemos comunicado es porque yo quisiera que a través de esta comunicación otras organizaciones otras personas y otros individuos vean que pueden hacer la diferencia y no solamente una cuestión económica una cuestión de tiempo una cuestión de recursos una cuestión de conocimiento lo que yo si no quería era un día sentarme hacia atrás como tú dices mirar y decir pude vivir si lo hubiera hecho ¿verdad? yo los otros días estaba viendo la obra de Hamilton que fue espectacular este y y hay dos dos canciones una vez look around look around ¿verdad? y hay look around look around y la otra vez I don't wanna waste my shot ¿verdad? entonces ella decía look around look around como que disfruta lo que tenemos y si es verdad vamos a disfrutar lo que tenemos mucha gente me dice ¿para qué tú te metiste en este revolú? y le digo porque es que es fun lo disfruto lo valoro pero sé que si a una persona le puedo cambiar su futuro le puedo cambiar su vida le puedo ayudar it was worth it y entonces y entonces pues look around y el ver que uno realmente cuando se propone algo lo puede lograr y es más lo que tú puedes lograr a través de la persona que tú puedes lograr a través de ti mismo pues todo eso te dice es como me llena o sea a veces yo digo que están un poco egoístas ¿verdad? porque uno lo disfruta y te pregunto porque mira yo pienso que todo el contenido de yo no me quito todo todo la la fuerza humanitaria detrás de yo no me quito es necesaria y urgente y probablemente todos estamos de acuerdo con ella pero no todos tenemos la infraestructura y la fortaleza y la infraestructura económica que tú tienes es que yo ¿verdad? pienso que que bueno que tuviste la visión de hacerlo porque hasta cierto punto es hasta una responsabilidad porque esta es una necesidad una necesidad urgente por ejemplo él necesita comida yo tengo un carro pues yo le llevo la comida y eso es lo que pasó tú tenías el automóvil llámase la infraestructura llámase el efectivo identificaste la necesidad ¡pum! y en ese sentido yo pienso que es doble dar más la energía positiva que tú recibes es doble y por eso me pregunto si en la intimidad de tu café por la mañana ¿verdad? Carlitos con Carlitos o sea ¿hay un momento diciendo coño mano qué cool qué cool que hicimos esto sí definitivamente este sí 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 la satisfacción es inmensa pero me da más satisfacción de ver la alegría en las personas o sea la satisfacción es ver la alegría provocada eso es lo que realmente me satisface eso el resultado sí el resultado es lo que realmente tú dices wow y qué más podemos hacer qué más podemos seguir haciendo cómo más podemos seguir ayudando María dice que yo le digo que sí a todos que tengo que aprender a decir que no un poquito tarde un poquito tarde para eso y tiene razón sí pero pero entonces lo que he hecho antes de eso es porque hay veces que entonces de repente todo el mundo te pide ¿verdad? sí entonces tú tampoco puedes sabes entonces tú tienes que escoger tus batallas también ¿verdad? y no es que no hayan esfuerzos meritorios porque todos tienen sus méritos total pero entonces uno tiene que escoger los que sean más cercanos a ti por algún tipo de hay algo siempre hay algo que te agarra que te agarra o también hay oportunidades donde tú sabes que el impacto que tú vas a lograr el beneficio multiplicador vale la pena o sea esto es como ahora lo veo desde el punto de vista de negocio ¿cuál es el return on my investment? en mi tiempo en mis recursos en mi gente para el esfuerzo que vamos a hacer porque sé que no le puedo resolver la vida a todo el mundo lo tenemos claro y tengo que vivir con eso ¿verdad? y hay gente pues el que de repente dice contra ayudaste a esto y no me ayudaste a mí pues sabes créeme que no fue porque estoy discriminando en contra tuya lo que pasa pues es que el que lo ve del otro lado pues quizás lo ve de esa manera pero también he aprendido a vivir con eso ¿verdad? porque al principio y no es que no me sienta mal porque me siento no me hace sentir bien pero tengo también que saber que tengo un negocio que correcta tengo una familia tienes que hacer la paz con eso tengo un negocio que correcta tengo una familia tengo unas responsabilidades y dentro de todo eso he sacado de mi tiempo de mi recurso de mi gente que me apoya para hacer todo lo que estamos haciendo y vamos a continuar haciéndolo y eso no es cierto que mientras más haces más descubres mayores necesidades totalmente totalmente uno se cree que lo resolvió y nada que ver por eso es que entonces te pones a pensar cómo puedes ser más efectivo y eficiente porque si no si lo haces de uno en uno de uno en uno pues ya tú sabes que tú le tienes que tienes que darle cabeza para saber cómo porque los esfuerzos son específicos seguro o sea y quizás pueden ser un poquito más pero ya tú sabes que hasta aquí tú puedes hacer y hasta aquí tú puedes dar por las personas los recursos el tiempo lo que sea pues cómo con ese tiempo personas y recursos yo puedo lograr la mayor este el mayor rendimiento el mayor rendimiento el mayor beneficio el mayor cambio so what's next no nosotros seguimos no no yo no me quito eso no hay forma de pararlo sí sí no no pero what's next en cuanto a Bella Group en cuanto a la compañía de nosotros ha sido una compañía que está en crecimiento yo sé que hay indicadores económicos yo sé que hay si me pongo a pensar en o a ver todas las malas noticias pues estaría en otro negocio un amigo mío me dijo una vez después del huracán María me dice yo me siento como un mosquito en una playa nudista no sé dónde empezar a picar imagínate y yo le dije tú sabes lo que pasa que hay que empezar a picar o sea mucha gente que después del huracán María se quedaron esperando y viendo nosotros ese mismo día por la tarde activando en mi casa que se cayeron no sé cuántos árboles yo me fui a ver todos los negocios todas las facilidades María se quedó en la casa con una ayuda que teníamos y cuando yo llegué de mi casa estaba como si no hubiera pasado obviamente sí sí te entiendo pero business as usual pero al otro día al otro día yo estaba en el negocio y empezó a llegar la gente sin llamarla y nosotros a los dos días estábamos funcionando yo tengo gente que en Ponce llegó un caballo a la oficina o sea la gente quiso es más y la gente que también me llenó de mucha inspiración saber que yo tengo un equipo de trabajo que tenía sus problemas en sus casas donde no había alguna comida no había agua y estaban viniendo a cumplir con sus responsabilidades obviamente nosotros nos ocupamos de ellos también porque eso es importantísimo ¿verdad? y en ese momento de necesidad nos ocupamos primero de nosotros para podernos después ocupar de los demás y lo hicimos de una manera rápida y eso y eso es clave a la hora de montar un negocio yo te tengo que decir que yo estuve aquí María se fue un jueves y a las 3 de la tarde después yo estaba aquí y mirando las 2 pulgadas y media de agua y viendo todos estos techos en el piso y el día de hoy estaba Katy ahí conmigo sacando agua sacando las sillas afuera que el sol las cogiera y haciendo mitigación y es en esos momentos indudablemente en los que uno valora esa gente que tú tienes contigo ese team ¿verdad? y por eso es importante cuidar de los tuyos pudimos salir también a todas las comunidades porque hubo un team que se quedó trabajando y ese team yo les dije ustedes son igual de importantes que nosotros porque si ustedes no estuvieran aquí nosotros no hubiéramos podido salir y a nivel de negocio vamos a seguir creciendo ahora mismo tenemos varias construcciones tenemos una en Carolina tenemos en Ponce estamos mirando el área de Mayagüez estamos tratando de expandir fuera de Puerto Rico o sea que tenemos ¿cuántas marcas tú manejas ahora? bueno nosotros somos los distribuidores de todos los productos Honda en Puerto Rico que son pues los automóviles las motoras los generadores y los power equipment que son pues podadoras de grama de tractores que yo imagino que María literalmente a ti se te cayó el teléfono porque todo el mundo te quiso comprar una planta sí eso 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 es tough cookie adicionalmente a eso pues tenemos la distribución de Mazda bueno Honda tiene Acura también tenemos la distribución de Mazda tenemos como dealer tenemos Chrysler Dodge Jeep en Bayamón tenemos un dealer Volkswagen en Bayamón tenemos un dealer Ford ahora en Carolina y entonces pues estamos haciendo abriendo un dealer Mazda en Bayamón vamos a hacer un dealer Mazda en Carolina estamos en Ponce haciendo unas remodelaciones y estamos buscando unos terrenos en Mayagüez que yo creo que ya encontramos para poner un dealer Honda en Mayagüez así que sí eso más otras cositas que están en el pipeline sí porque somos complicaditos nos gusta nos gusta complicarnos la vida sí y tenemos y tenemos un equipo que todos estos revolucionarios les gustan tú sabes porque es que uno solo no puede de verdad yo soy tan bueno como el equipo que me apoya y de verdad que tenemos un equipo extraordinario pues Calito de verdad te agradezco mucho que hayas venido me alegra que hayamos hablado mucho de Carlos López Lai y poco de Bella Group no porque Bella Group no sea importante sino porque queríamos un poquito hurgar en la en todo lo que hay detrás de de este nombre que que es interesante Calito porque pues yo te conozco de toda la vida pero entonces tú escuchas a la gente referirse a ti entonces pues es cool uno decir y yo conozco a esta persona de quien tú estás hablando yo sé yo sé de que está hecho este tipo yo conozco su familia y pues tú sabes está cool porque porque también tengo amistades que hablan de ellos porque están presos ¿entiendes? no no lo cual decide por el camino que quiere ir y obviamente esto es un camino de vida esto me falta muchísimo nos falta muchísimo y yo voy a seguir este lo mismo que he hecho hasta ahora aprendiendo todos los años he aprendido de lo que he hecho bien pero he aprendido más de lo que no me ha salido también ¿verdad? que duro coño porque de los premios se aprende poco más se aprende de la caída sí pero también si tú aprendes de los que es bien difícil ¿verdad? pero aprender de los otros que se caen porque muchas veces la gente piensa y a mí me ha pasado y dicen para mí eso no me va a pasar ¿verdad? Bullshit si ya viste la película y sabes el final más vale que la aprendas lo más seguro va a ser la misma película y eso pues también toma tiempo aprenderlo ¿verdad? y a veces uno se puede arriesgar un poquito pero tienes que ser tienes que tener la objetividad para entender hasta dónde puede llegar y saber que bien antes de terminar antes de pedir a mi invitado si tú tienes una pregunta para mí algo que tengas curiosidad de saber que nunca me hayas preguntado y esto está fuerte porque tú conoces mucho de mí por no decirlo casi todo ¿qué gustaría saber que no sepa? bueno como dicen nos conocemos hace un montón de tiempo pero pienso que este esfuerzo que estamos haciendo en el día de hoy ¿verdad? que tú me llamaste y te dije sí voy a estar contigo en la entrevista creo que es una actividad súper importante que deberíamos de hacerlo más hay personas en Puerto Rico que hoy tienen una edad que posiblemente el año que viene no van a estar con nosotros y tengo unos cuantos en la cabeza gente muy muy cercana a mí los cuales yo he hecho de cierta forma y lo empecé a hacer y tengo que volverlo a hacer entrevistas con ellos las cuales las tengo las tengo grabadas no te quiero hacer una pregunta te quiero hacer un reto y el reto es el siguiente yo creo que ya sea a través del podcast o a través de tus esfuerzos como el que hemos hecho aquí en el día de hoy donde hopefully el que vea esta entrevista pues aprenda algo de la historia que podamos preservar las vivencias de estas personas que en un futuro no van a estar con nosotros que nos pueden dejar un legado como tú me enseñaste cuando yo llegué aquí que tú hiciste donde vemos los cassettes y los distrajes que muchas personas hoy en día saben lo que es y para poderlo explicar cuando lo ves lo van a entender mejor yo mi reto hacia ti es que bueno que estás haciendo esto cómo puedes hacer esto de una manera donde se pueda tener una biblioteca de personas que para un futuro para los jóvenes como él puedan tener una referencia de puertorriqueños que hicieron la diferencia en su vida puedo pensar en Don Diego Suárez que ya hoy no está con nosotros alguien como él o personas que todavía están con nosotros pero que pues tenemos un tiempo definido y que lo hagas porque creo que que es un esfuerzo muy bonito muy bueno y que se le puede sacar mucho 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 provecho pues mira para que veas cuán perfecta es la vida lo estoy haciendo desde el 1997 y míralas ahí esas dos cajas que estás viendo ahí el proyecto se llama Autógrafo Autógrafo es una colección de vídeos de 47 historias de hombres y mujeres que son los que forjaron el Puerto Rico de hoy está conceptualizado como material complementario al libro de texto dentro del Salón de Clárez que es donde yo entiendo que hay que esa semilla darle pero te voy a tomar la palabra en la importancia porque todas las figuras de autógrafo por un asunto de logística con el departamento de educación están muertos porque educación me preguntó que si yo les iba a hacer todos los años un update y yo dije ay amiga tú sabes lo difícil que es hacer esto y tú me estás pidiendo un update I just killed them están muertos there's nothing to update pero hay mucha gente que no nos va a durar mucho y que hay que agarrarlos antes de que se vayan bueno y no sé más allá de esas cajas donde tú puedes ir a buscar esa información si eso ahora emite es una página web que se llama autógrafo.tv y puedes ver las entrevistas correctamente pero hay un montón de gente como la que tú me estás diciendo y gente que todavía está viva como por ejemplo mi papá como don Jerónimo tiene 90 años el mío tiene 88 esa gente hay que sentarlo esa gente esa es la historia viva esa gente hay que entrevistarlo y hay que aprender porque las circunstancias son las mismas lo que cambian son los personajes pero básicamente los mismos retos después si no están vamos a tener que interpretar y entonces pues ahí no es lo mismo que escucharlo de la boca de la bestia dame tus redes sociales si es que tú quieres que la gente te siga si no te callas la boca y me van a deber ya hashtag yo no me quito no mira yo no tengo digo mis redes sociales son personas son personas pues ya está pues esas no se dan pero pero las de la compañía sí son tantas no las sé pero la compañía es el grupo Bella y obviamente todos los todos los concesionarios que componen el grupo Bella este que lo expliqué ahorita pero de nuevo yo no me quito tiene su página en Facebook yo no me quito tiene una página en Instagram buenísima tenemos un documental que hicimos que ganamos un premio Emmy lo sé está en YouTube yo tengo mi propio Emmy tú tienes tu propio Emmy we are the Emmy kids eso y espero que no termine ahí ¿verdad? claro cuál es el next step ¿verdad? cuál es el next step quisiera motivar a alguien a ir a algún lugar lo motivaría a la página de yo no me quito a través de Facebook o a través de Instagram o en YouTube que vean el documental yo creo que el documental es extraordinario sí lo está sí lo está y es un documental que no importa lo que te esté pasando tú ve ese documental y tú dices espérate se puede sí es bien motivado es uplifting definitivamente las redes mías como siempre F Samora TV en Instagram y Francisco Samora en Facebook y nuestro podcast se ve en iTunes perdón se escucha en iTunes se escucha en Spotify y lo puedes ver a través de la página de YouTube Francisco Samora que invitamos a que nadie se suscriba Carlos un súper placer tenerte de verdad que sí gracias por la invitación un placer lo he disfrutado mucho qué bueno amigos ustedes no bueno váyanse dime así que no se vayan váyanse porque esto se acabó pero los invitamos a que estén pendientes del próximo podcast que esperemos que sea tan ameno como este así que muchas gracias y muchas gracias a ti ¿no dolió? no para nada ¿verdad que sí? thank you